Música Hablan los ingenieros, un programa diseñado para motivar a los estudiantes y profesionales de la ingeniería a desarrollar habilidades y aptitudes necesarias para aplicarlas en los ambientes de estudios, laborales y profesionales en el cual nos encontremos, un programa producido y dirigido por ingenieros para juntos desarrollar y compartir buenas prácticas de ingeniería a través de entrevistas, comentarios e intervenciones con otros profesionales a nivel nacional e internacional Todos los domingos de 11 de la mañana a 12 Meridiano, transmitido por Teleradio Caribe Hablan los ingenieros, un programa único en su clase con el ingeniero Kendrix Peguero Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube, arroba Hablan los ingenieros Presentamos Peguero Group Construcciones La empresa más confiable para tus diseños, presupuestos, construcciones y supervisión de obras civiles, sanitarias y eléctricas Peguero Group Construcciones, con experiencias específicas en programación, control y seguimiento de obras bajo la herramienta MS Project Nivelación de recursos, diagrama de Gantt, diagrama de red y flujo de caja Estamos en la Pablo Mella Morales, Santo Domingo, República Dominicana 809-675-0271 Peguero Group Construcciones Construimos tu sueño con la más alta tecnología y calidad Hablan los ingenieros, un programa diseñado para motivar a los estudiantes y profesionales de la ingeniería A desarrollar habilidades y aptitudes necesarias para aplicarlas en los ambientes de estudios laborales y profesionales En el cual nos encontremos Un programa producido y dirigido por ingenieros para juntos desarrollar y compartir buenas prácticas de ingeniería A través de entrevistas, comentarios e intervenciones con otros profesionales a nivel nacional e internacional Todos los domingos, de 11 de la mañana a 12 Meridiano Transmitido por Teleradio Caribe Hablan los ingenieros Un programa único en su clase Con el ingeniero Kendrix Peguero Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube Arroba Hablan los ingenieros A la hora de realizar un proyecto de construcción La mejor opción es Peguero Construcciones SRL Somos expertos en acondicionamiento de tus espacios a través del diseño Presupuesto, construcción y supervisión Con una visión innovadora de alta calidad y responsabilidad Estamos ubicados en Pablo Mella Morales 2, Santo Domingo, República Dominicana Peguero, construcciones SRL SRL Buenos días, familia de Hablan los Ingenieros. En el día de hoy, 19 de junio del 2022, agradecemos a Dios Padre Todopoderoso por la gentileza de un nuevo día que nos regala también a esta plataforma Teleradio Caribe, quien nos permite llegar hasta cada uno de ustedes gracias a la magia del Internet. En el día de hoy, como siempre, un programa muy educativo, que esperamos que cada uno de ustedes lo disfruten con sus familiares, con sus personas allegadas e interesadas en los temas de las ingenierías. Como siempre, empezamos con una serie de informaciones. La primera información que tenemos es que sigue vigente el V Congreso de las Ingenierías, Arquitecturas y Agrimensuras, que será dado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Los días a celebrarse, este V Congreso, es el 23, 24, 25 y 26 del mes de junio. Será en el Hotel Bávaro Grand Resort. El evento contará con importantes expositores a nivel nacional e internacional. En la imagen podemos ver los costos, podemos ver también un desglose de cómo se va manejando este gran congreso y también cualquier tipo de información, llamar a los teléfonos que allí se encuentran. En la siguiente información, la Regional Norte del CODIA realizó una conferencia denominada Energía y Cambio Climático. Esta gran conferencia estuvo impartida por el ingeniero electromecánico Rafael Vargas. La conferencia se dictó el día 15 de junio en el Salón José Luna de esta regional. En las imágenes se puede ver que hubo una masiva participación de profesionales dedicados a esta gran actividad conferencia. También pasamos a la siguiente información y es que fruto del convenio que en programas anteriores, nosotros por aquí expusimos, que fue firmado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la Regional Norte del CODIA, se dio una gran actividad realizada el día viernes. Fruto de este convenio se realizó una tertulia con la periodista Altagracia Salazar, en la que se trató el tema como fuente de informativa del CODIA con los periodistas. También se realizó una reflexión sobre las debilidades del colegio por el cual está atravesando en estos momentos. Esta actividad se realizó en la Casa Club del CODIA que se encuentra en la Avenida Estrella Sadalá de Santiago y participaron de derecha a izquierda podemos ver a la licenciada Joana Benuit quien es la secretaria general de este Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa. En el centro está la periodista Altagracia Salazar y le continúa el ingeniero gran amigo Ramón Ortiz. Pasamos a la siguiente información que es una información bastante lamentable que recibimos mientras estábamos en la redacción que ha fallecido el presidente de la Regional Sureste de San Pedro de Macorís, el ingeniero agrónomo Mariano Paredes. El ingeniero estaba padeciendo de un cáncer y nosotros en este programa nos solidarizamos y a la familia les extendemos desde aquí nuestras condolencias. En otra información también quiero dejar o volver a pasar a petición del gran público este gran video de lo acontecido del CODIA en el que se puede ver en este video cómo ha ido transcurriendo el desenlace de este gran evento sucedido en el CODIA. En el programa anterior pudimos puntualizar las informaciones que teníamos hasta el momento de cómo sucedió este gran imprevisto. ya hay expertos de la categoría del gran amigo el ingeniero Osiris de León quienes se han pronunciado al respecto de cuáles fueron las causas que llevaron al colapso del ala este del CODIA. Ahí podemos ver cómo transcurría en ese momento las instalaciones del CODIA nacional y esperamos que se solucione lo antes posible todo lo concerniente a las evaluaciones de los daños y las características de los daños. Vamos a dar unos pequeños saluditos de las personas que están conectadas en el día de hoy tenemos a Angel David, Gustavo Alberto Toribio, el ingeniero Jiménez, Winston Meolis, Wilmer Hill y nuestro querido profesor, el ingeniero Francisco Martes. Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa comercial y al regreso tenemos la entrevista del día de hoy. Vamos a la pausa. Tras la pausa estaremos conversando con el arquitecto Wilson Peguero hablaremos de historia de la arquitectura en la República Dominicana. Hablan los ingenieros En breve regresamos con su programa Hablan los ingenieros Presentamos Peguero Group Construcciones La empresa más confiable para tus diseños, presupuestos, construcciones y supervisión de obras civiles, sanitarias y eléctricas. Peguero Group Construcciones Con experiencias específicas en programación, control y seguimiento de obras bajo la herramienta MS Project Nivelación de recursos, diagrama de Gantt, diagrama de red y flujo de caja Estamos en la Pablo Mella Morales, Santo Domingo, República Dominicana 809-675-0271 Peguero Group Construcciones Construimos tu sueño con la más alta tecnología y calidad A la hora de realizar un proyecto de construcción La mejor opción es Peguero Group Construcciones SRL Somos expertos en acondicionamiento de tus espacios a través del diseño, presupuesto, construcción y supervisión Con una visión innovadora de alta calidad y responsabilidad Estamos ubicados en Pablo Mella Morales II, Santo Domingo, República Dominicana Peguero Group Construcciones SRL Hablan los ingenieros Un programa diseñado para motivar a los estudiantes y profesionales de la ingeniería A desarrollar habilidades y aptitudes necesarias para aplicarlas En los ambientes de estudios, laborales y profesionales en el cual nos encontremos Un programa producido y dirigido por ingenieros Para juntos desarrollar y compartir buenas prácticas de ingeniería A través de entrevistas, comentarios e intervenciones con otros profesionales A nivel nacional e internacional Todos los domingos, de 11 de la mañana a 12 meridiano Transmitido por Teleradio Caribe Hablan los ingenieros Un programa único en su clase Con el ingeniero Kendrix Peguero Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube Arroba Hablan los ingenieros Fragua En fabricación, suministro y distribución de transformadores Monofásicos y trifásicos Somos la opción Diseñamos y construimos proyectos eléctricos de media y baja tensión Somos expertos en servicios de mantenimiento De equipos de refrigeración y climatización Estamos ubicados en la calle Leonardo da Vinci número 10 Del sector La Paz Kilómetro 20 Autopista Duarte Llámanos al 809-519-0455 O al 809-962-5165 Fragua La opción En transformadores Estamos de vuelta con su programa Hablan los ingenieros Estamos disfrutando con este subprograma Hablan los ingenieros Y como lo prometido es deuda En el día de hoy Tenemos una importante intervención De un invitado que para nosotros es de mucho agrado y mucha alegría En el cual lo vamos a ver de inmediato En la siguiente biografía Wilson Peguero Arquitecto, catedrático universitario Además es artista plástico y pintor Ha sido ganador de varios premios nacionales en arte de la República Dominicana Y con ustedes en este subprograma Hablan los ingenieros Nuestro gran arquitecto Wilson Peguero Buenos días, Wilson Buenos días, buenos días ¿Cómo te sientes? Bien, bien Primero dándote las gracias por invitarme a esta plataforma Para mí es un honor y un privilegio estar aquí La verdad, muchísimas gracias Excelente Siempre, siempre lo seguimos Pero para mí es un honor estar de este lado en este momento Qué bueno que ya en el día de hoy Wilson está de este lado Porque una cosa, como dice un amigo por ahí Una cosa es con guitarra y otra con violín Y otra con violín, correcto Ya aquí dentro, como dicen por ahí, es que se sabe Wilson, ¿qué nos traes en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la historia de la arquitectura en la República Dominicana Vamos a hacer una breve reseña Desde la arquitectura precolombina Es decir, la arquitectura antes de la llegada de los españoles Y vamos a abarcar de esa arquitectura A transcurrir por arquitectura vernácula Por arquitectura europea Ok Y vamos a dar una breve pincelada de la arquitectura victoriana Hasta llegar a la arquitectura de mediados del siglo XX Perfecto Y dejando un espacio abierto para la arquitectura actual Perfecto Te comento Wilson Que una de las filosofías principales de este programa Hablan los ingenieros Es que tanto los estudiantes como los ya profesionales Y también quienes decidan ir mejorando sus profesiones Les sirva para desarrollar competencias Que esas mismas competencias que desarrolle cada individuo Dependiendo en qué se esté enfocando Pues le pueda servir en lo adelante Para su vida profesional Esto es más o menos un espacio en el que tratamos de educar Basado en buenas prácticas Claro está A cada una de las personas que hoy nos sintonizan Y domingo tras domingo Nos van sintonizando En este su programa Hablan los ingenieros Agradecemos nueva vez tu participación Y sin más Muy bien Excelente obispo Está también Stephanie Marte Que pone una carita Y así Un sinnúmero de personas que se van conectando Correctamente Según vaya avanzando el programa Pues sin más Adelante con la presentación De Wilson Peguero Bueno En esta primera parte nos vamos a enfocar Vamos a hablar de la arquitectura precolombina Que es un aspecto muy importante Como ustedes sabrán Antes de la llegada de los españoles Las islas del Caribe estaban pobladas por aborígenes En este caso Nosotros que nos dividimos en dos bloques de antillas Antillas mayores y antillas menores En las antillas menores había un grupo Muy especial Que fue el grupo que predominó Llamado Los Taínos Los Taínos Como todo grupo étnico Desarrolló Una arquitectura Esa arquitectura Puede pasar a la A la siguiente fase de la presentación Aquí vemos el primer conjunto A la llegada de los europeos La isla de Santo Domingo Estaba formada por cinco grandes casicascos Esta ilustración que está aquí Presenta la conformación De lo que sería un casicasco Basándose específicamente En los modelos arquitectónicos Que la conformaban Lo formaban el bohío Y lo formaba el caney El bohío Cuya característica Era de forma circular Y el caney De cuya característica Era de forma rectangular Usualmente en los caneyes Vivían los caciques Y los bohío Era el tipo de vivienda Tradicional de los taínos Este tipo de vivienda Se caracterizaba Por el uso de los palos Por el uso de la paja O de la palmacana Para los tipos de techado Y usualmente Sus espacios interiores Eran espacios totalmente abiertos Es decir que eran espacios comunicativos En ese tipo de espacios Se desarrollaban toda la actividad de ellos Como podemos ver En el espacio urbano de ellos Vemos la conformación Y en la parte central Había un elemento muy importante Que era donde ellos desarrollaban el juego Se llamaba batei En ese batei Era que los taínos Jugaban el tipo de pelota Que ellos practicaban Ok Su arquitectura Se formaba Conjugando elementos Propios de la isla Es decir la parte constructiva De la conformación Tanto del bohío Como del caney Era con materiales del entorno Porque ese era el nivel De conocimiento Que tenían los taínos A la llegada de los españoles En el año 1492 Podemos ir avanzando Por favor Aquí vemos los modelos De arquitectura taína Que existían a la llegada De los españoles La conformación Como se distribuían Claro Estas son ilustraciones Que nos dicen En base a modelos Investigativos De comparación Y podemos ver Como estaban formados Tanto el bohío Que está hacia el lado izquierdo Y el caney Que está hacia el lado derecho Excelente Por eso es que En los campos Todavía O mejor dicho Anteriormente se decía mucho Vamos para el bohío Vamos para el bohío Correctamente Porque es un término Es un término de origen La palabra bohío Correctamente Entonces Continuamos por favor A la llegada Aquí vemos Otra Otra interpretación Una sección Una planta De forma circular De la conformación Interna De un bohío Ok Ahí está la parte aplicativa Ahí podemos ver El uso de la cana El uso El sistema estructural Que tenía Que era con un sistema De palos Y un techo Techado de cana Ok Excelente Continuamos entonces Continuamos Bien Aquí tenemos Un elemento Arquitectónico Ustedes saben Que en el año 1492 Llegan los españoles A la isla de Santo Domingo Con ello Llegó 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 su arquitectura En ese momento La 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 Europa Atravesaba por el Por el arte del Cuatrocento De renacimiento Entrando al Cincocento Es decir Europa estaba En una parte De una De una revolución Cultural Industrial Y científica Llamada Renacimiento En ese momento Existían figuras Del estirpe De Leonardo Da Vinci De Miguel Ángel Bonarotti De Giovanni Batista Tiepolo Un poquito Más Adelante Y Es un punto Muy importante Porque Fueron Pintores Arquitectos Que revolucionaron La La Arquitectura Del Trecento Que Esa arquitectura Es llamada Arquitectura Gótica Que estaba En su máximo Apogeo Y entonces Cuando los Españoles Llegan Traen Esa arquitectura Hacia la República Dominicana Aquí Tenemos Enfocada La pantalla La Catedral Primera De América Que es Uno de los Iconos De la De la Arquitectura Española Y Es Como todos Sabemos Primada De América Porque fue La primera Catedral Que se Construyó En América Comisionada Por el Papa Julio II El Papa De la Capilla Sistina El Papa El Papa De Que comisionó A Miguel Ángel Bonarotti Esos frescos Y fue uno De los principales Precursores Por la De la De la Propagación De la De la fe Católica En las Américas Y Comisionó Comisionó Esta Comisionó Esta Catedral Como todos Sabemos Mantiene Elementos Propios Del Barroco Que se Estaba Iniciando Mantiene Elementos Propios Del Gótico En sus Interiores Y Mantiene Elementos También De Románico O sea Es una La Catedral Es una Mezcla Que Profundiza Esa Parte Donde Podemos Apreciar El uso Del arco El uso El uso Interior De los Arcos Ojivales Pero Sobre todo Un elemento Importante Que tenemos Que resaltar En este Programa Recordemos Que la Isla De Santo Domingo Tiene Uso De Materiales Propios Es decir No se Empleaban Los mismos Materiales Que se Utilizaban En Europa Para la Ejecución De las Catedrales Que los Materiales Que se Utilizaban Aquí Coincidimos En Solamente En El uso De De La Arcilla Para Generar Estos Elementos Para Aglutinar Pero Un elemento Importantísimo Que nosotros Que nosotros Aportamos Fue El uso De la Piedra Coralina Que es Un uso Que cuando Los españoles Llegaron Vieron Las propiedades Que tenía Esta piedra Y Crearon Su Mecanismo Constructivo Basado En ella Por eso Ustedes Ven Que la Zona Colonial Completa Todos los Elementos De la Zona Colonial Catedral Primera De América Puede Seguir Pasando Por favor Otro Elemento Ahí está Una breve Historia De la De la Catedral Cómo Se comisionó Cómo se fundó Por favor Pase a la siguiente Aquí tenemos La fortaleza Osama Que Conta con la misma Característica El uso De ladrillo El uso De la Piedra Coralina Pase Continuamos Por favor Y aquí Tenemos También Una Una breve Historia De la De la Fortaleza Osama Esos elementos Esos elementos Constructivos Permitieron El desarrollo De la De la De la Arquitectura Española Es decir De lo que se Conoce como Arquitectura Colonial Dominicana Como todos Sabemos La La arquitectura Colonial Se desarrolló Inmediatamente Llega Cristóbal Colón Pero su Uno de los Máximos Precursores Fue el Gobernador Nicolás De Obando Que desarrolla El hostal Desarrolla El museo De las Casas Reales Desarrolla Los primeros El El primer Hospital Y una serie De ampliaciones De la Fortaleza De la Fortaleza Del área De la De la zona Completa Y eso Permitió Un desarrollo De la Arquitectura Española En el Nuevo Mundo Inclusive El uso De los Materiales En la Isla De Santo Domingo Promovió A que Los Españoles Pudieran Llevar Ya Ese Ejemplo De Construcción Hacia Puerto Rico Hacia Cuba Y Hacia Suramérica Que fue la Última Parte Donde Ellos Llegaron En su Travesía De Conquistas Continuamos Perfecto Aquí vemos El museo De las Casas Reales Como podemos Ver Se mantiene La misma Esencia Un elemento Muy importante Un elemento Muy importante Que debemos Destacar Es lo que Decíamos Ahorita Que en la Arquitectura Colonial Dominicana Se confluye Esa mezcla Entre Románico Mezcla 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 Del Gótico Y mezcla De Rococó Que viene Ya a esa época Del 580 De Renacimiento Que ya Ya veníamos Hacia Hacia Esa Transición Hacia Hacia El Barroco Perfecto Impresionante Continuamos Con otra muestra Por favor Ok Aquí tenemos Una 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 breve Historia Del museo De la Casa Reale Aquí tenemos El El Arcaza De Diego Colón Como Muchos Sabemos Son Es una 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 Arquitectónica Interesantísima Mantiene La misma Característica De De Toda La Construcción De La De La De La Zona Colonial Completa Se Mantiene El Uso De La Coralina Se Mantiene Se Mantiene El De Los Palos Y La Madera Propia De La Isla De Santo Domingo Continuamos Aquí Vemos También Ya Una Pequeña Reseña De La Historia De La Construcción Del Arcaza Al De Colón Correcto Aquí Hacemos Un paréntesis Entonces Vamos A Pasar A Lo Que Conversamos A Arquitectura Vernácula ¿A Que Llamamos Arquitectura Vernácula Bueno Como Ya Sabemos Luego En el Siglo XVII Y XVIII Se Empezó A Desarrollar En La Isla De Santo Domingo Hacia 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 Un Tipo De Arquitectura Llamada Vernácula La Arquitectura Vernácula Es Propia De Cualquier Lugar ¿Por Que Es Vernácula Es Vernácula Porque Se Utilizan Elementos Propios De La Zona Para Levantar Una Vivienda En Este Caso La Arquitectura Vernácula Que Hereda La Arquitectura Vernácula Hereda Elementos De La Arquitectura Taína Vemos Los Techos De Cana En Este Caso Aquí Tenemos La Que Se Conoce Como Palo Parados Los Interiores De De Esta Arquitectura Se Conformaban De Dos Espacios Un Hall Central En Donde Estaba La Cocina Donde Estaba El Área Social Y Otra Área Donde Estaban Las Habitaciones Que Era Un Conjunto De Habitaciones En Otro Tipo De Arquitectura O sea En Otro Tipo De De Esa Arquitectura Se Conformaba Un Área Social Interna Se Conformaban Las Habitaciones Y Luego Se Desarrollaba El Baño Fuera Y La Cocina Fuera Otros Se Caracterizaban Uno En Primera Etapa Porque Los Pisos Eran De Tierra Se Se Hacía Un Fogón En La Cocina Que Se Preparaba Con En Su Primera Etapa Con Piedras Luego Según Según Se Fue Fue Evolucionando Y Pasando El Tiempo Se Fueron Colocando Y Agregando Elementos De Hormigón A La Misma Arquitectura Podemos Seguir Pasando Por Favor Miren Aquí Aquí Vemos Ya Otro Elemento Otro Elemento Importante Esa Arquitectura El Uso Del Color El Uso Del Color Que Es Importantísimo El Uso Del Color En La Arquitectura Vernácula Dominicana Que La Diferencia De La Arquitectura Vernácula Española De La Cuara Es Hija Directa Es El Uso Del Color Porque Los Materiales Aún Siendo Diferentes Porque En España Se Utilizaba La Paja Para Techar Y Aquí Se Utilizaba O Se Utiliza Todavía La Palma Cana Para Techar Pero Aquí Contrario A Los Países Europeos En Donde Se Utilizaban Colores Muy Sobrio Blanco Gris Aquí Se Utilizan Los Colores Azules Los Colores Rojos Los Colores Naranja Los Colores Verdes Y Eso Le Daba Le Da Una Alegría Y Genera Una Marcada Diferencia Entre Esta Arquitectura Y La Otra Arquitectura Europea Que Es De Donde Nosotros Salimos Continuamos Ok Aquí Tenemos Ya El Concepto Un Breve Concepto Una Breve Explicación De Lo Que Es La Arquitectura Vernácula Se Se Explica Como Como Surge Esta Arquitectura Como Nace Se Explica Ahí El Tipo Del Tipo De Material Que Son Materiales Del Entorno Para La Conformación De La Misma Excelente Antes De Pasar A Ese Tipo De Arquitectura Que Tú Vas A Presentar Vamos A Ir A Una Pequeña Pausa Comercial Y Cuando Regresemos Continuamos Con La Importante Intervención Del Vamos A La Pausa Tras La Pausa Seguimos Conversando Con El Arquitecto Wilson Peguero Hablamos De La Historia De La Arquitectura En La República Dominicana Hablan Los Ingenieros En En Breve Regresamos Con Su Programa Hablan Los Ingenieros Presentamos Peguero Group Construcciones La Empresa Más Confiable Para Tus Diseños Presupuestos Construcciones Y Supervisión De Obras Civiles Sanitarias Y Eléctricas Peguero Group Construcciones Con Experiencias Específicas En Programación Control Y Seguimiento De Obras Bajo La Herramienta MS Project Nivelación De Recursos Diagrama De Gant Diagrama De Red Y Flujo De Caja Estamos En La Pablo Mella Morales Santo Domingo República Dominicana 809 675 0271 Peguero Group Construcciones Construimos Tu Sueño Con La Más Alta Tecnología Y Calidad A la hora De Realizar Un Proyecto De Construcción La Mejor Opción Es Peguero Construcciones SRL Somos Expertos En Acondicionamiento De Tus Espacios A Través Del Diseño Presupuesto Construcción Y Supervisión Con Una Visión Innovadora De Alta Calidad Y Responsabilidad Estamos Ubicados En Pablo Mella Morales Dos Santo Domingo República Dominicana Peguero Construcciones SRL Hablan Los Ingenieros Un Programa Diseñado Para Motivar A Los Estudiantes Y Profesionales De La Ingeniería A Desarrollar Habilidades Y A 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 Los Ambientes De Estudios Laborales Y Profesionales En El Cual Nos Encontremos Un Programa Producido Y Dirigido Por Ingenieros Para Juntos Desarrollar Y Compartir Buenas Prácticas De Ingeniería A 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 Internacional Todos Los Domingos De 11 De La Mañana A 12 Meridiano Transmitido Por Teleradio Caribe Hablan Los Ingenieros Un Programa Único En Su Clase Con El Ingeniero Kendrick Peguero Síguenos En Nuestras Redes Sociales Facebook Instagram Youtube Arroba Hablan Los Ingenieros Fragua En Fabricación Suministro Y Distribución De Transformadores Monofásicos Y Trifásicos Somos La Opción Diseñamos Y Construimos Proyectos Eléctricos De Media Y Baja Tensión Somos Expertos En Servicios De Mantenimiento De Equipos De Refrigeración Y Climatización Estamos Estamos Ubicados En La Calle Leonardo Da Vinci Número 10 Del Sector La Paz Kilómetro 20 Autopista Duarte Llámanos Al 809 519 0455 O Al 809 962 5165 Fragua La Opción En Transformadores Estamos De Vuelta Con Su Programa Hablan Los Ingenieros Vamos De Vuelta Con Este Sub Programa Hablan Los Ingenieros Para Continuar Con La Exposición Del Arquitecto Wilson Peguero Vamos A Dar Antes De Unos Saluditos A Las Personas Que Se Encuentran Reportando Su Sintonía Dice Freddy Castillo Excelente Saludos Freddy Senovia Vázquez Desde Puerto Plata Dice Saludo Wilson Winston Meolis Grullón Gutiérrez También Desde Puerto Plata Está El Gran Amigo El Ingeniero Jiménez Saludo Ingeniero Está Nuestro Gran Amigo El Profesor Marcos Tineo Rodríguez Un Fuerte Abrazo A Marcos También Está Jocelyn Montero Está Eusebio Eusebio Peña Está Está Conectado Por Todos Los Lados Excelente Eusebio Está Sally Rivera John Brito Dice Saludos Para esa Eminencia Arquitecto Wilson Peguero Interesante Intervención Dice Angelo Llamis Activo Dice Francis Hernández Saludos Desde Puerto Plata Buen Programa Dice Ren Solacio Activo Junior Valdera Activo Dice Tu Prima Eligia Peguero Dice Esos Dos Esas Dos Eminencias Excelente Programa Excelente Pues Continuamos No Seguimos Leyendo Para No Seguimos Leyendo Más Adelante Mejor Dicho Pues Continuamos Con la Intervención De El Arquitecto Wilson Peguero Y El Desglose De La Historia De La Arquitectura En República Dominicana Adelante Otra Arquitectura Que Que Marcó Mucho La La Geografía Y El Uruguay En República Dominicana Es La Arquitectura Victoriana ¿Por qué Se llama Arquitectura Victoriana Se llama Arquitectura Victoriana Porque Se Desarrolló Bajo Reynado De La Reina Victoria Y Es la Arquitectura Que Exportan Los Ingleses Según Se fue Ampliando Su Imperio De Conquista En Asia En Sudamérica En Centroamérica Y En Caribe Aquí En La República Dominicana Tenemos Una Amplia Pincelada De Esa Arquitectura Que Se Desarrolló A Principios A Principios Del Siglo A Finales Del Siglo XIX Y A Principio del Siglo XX Específicamente En Puerto Plata Nosotros Tenemos Varios Ejemplos De Vivienda Victoriana Que Se Caracteriza Por El Uso De La Madera El Uso Del Ornamento El Uso De Los Marcos Y Sobre Todo Otro Elemento Muy Importante Característico De La Arquitectura Victoriana Dominicana El Uso Del Color Podemos Pasar A La Siguiente A La Siguiente Imagen Míralo Aquí Aquí Vemos Una Casa Propiamente De Estilo Victoriano Esta Se Queda Esta Está Ubicada En El Parque Central De Puerto Plata Que Puerto Plata Posee Uno Una De Las Muestras Se Conservan Uno De Los Patrimonios Arquitectónicos Victoriano Más Relevantes De La República Dominicana Específicamente Su Casco Antiguo Se Conserva Muy Bien El El Parque Central Donde Está Donde Está La Catedral Y Esa Área Se Conserva En Perfectas Condiciones Y Aquí Tenemos Una Muestra De Ella Donde Ya Enfocamos Donde Enfocamos La La Fachada De Esta Vivienda Una 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 La La Arquitectura Victoriana Ya Conjuga Elementos Propios De Su Conformación Diferent Que Elementos Tiene Diferente A La Arquitectura Vernácula Que Ya Aquí En La Su Planta De Conformación Todos Los Elementos Están Integrados Es 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 Galería Sala Comedor Cocina Y Los Baños Contrario A La Arquitectura Vernácula Que Hablábamos Que Tenía Su Área Social Sus Habitaciones Tenía La Los Baños Fuera Y La Cocina Fuera Que En Su Primera Etapa Se Le Llamaba Letrina Y A La Cocina Se Le Llamaba El Área Del Fogón La Letrina Y Correctamente Correctamente Seguimos Aquí Tenemos Ya Una Breve Explicación De Lo Que Es La Historia De La Arquitectura Victoriana Las Características Que La Conforman Un Elemento Un Elemento Importante Es Que La Arquitectura Victoria La Arquitectura Victoriana También Fue Un Elemento De De Promoción De La Arquitectura Del Imperio Británico Ok Perfecto Luego de esta arquitectura Nosotros vamos a pasar A A A Una Parte Muy Importante De La De La Historia De La Arquitectura De La República Dominicana Y Es Ya Iniciando La Época De La Dictadura De Rafael Leonidas Trujillo Molina Hubo Un Elemento Muy Muy Importante Que Marcó El Empuje De Las Obras De Ingeniería Y De Arquitectura En La República Dominicana Primero Hubo Un Acontecimiento Histórico Ustedes Saben Que Las Antillas Mayores Y Las Antillas Menores Están Marcadas En El Radio De Los Huracanes Y Hubo Un Huracán Llamado San Zenón Que Arrasó Con La Ciudad De Santo Domingo Se Dieron Dos Elementos Importantes La La Ascensión Al Poder De Rafael Leonidas Trujillo Subir San Zenón Ese Huracán Destrozó La Ciudad Santo Domingo Completa Claro Acabó Masacró La Isla Como Diríamos En Buen Dominicano Que Provocó Esto Esto Provocó Que La Dictadura Promoviera Un Amplio Plan De Construcción De Obras Civiles Comisionar a Obras Civiles Arquitectos Muy Importantes De La Adelante 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 A ver La Otra Gran Figura De La Arquitectura Dominicana Pero Primero Vamos A Iniciar Por Esta Parte Uno De Los Elementos Que La Dictadura Para Promocionar Su Poder Comisionó Al Arquitecto Guido Alessandro La La Construcción Del Palacio Nacional El Palacio Nacional De La República Dominicana Como Todos Sabemos Es Una Obra Bastante Icónica Bastante Reconocida Se Comisionó En Los Principios De La Dictadura Y Se Hizo Para Dar Un Golpe De Efecto De Imagen De La República Dominicana Hacia El Exterior Donde Estaba Donde Está Emplazado Hoy En Día El Palacio Presidencial Estaba La La Denominada Casona Presidencial En Esa Casona Presidencial Era Que Se Alojaban Todos Los Presidentes Inclusive La Toma La Toma De La Toma De Poseción Del Presidente Trujillo Se 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 Hizo En Esa Casona No En El Palacio Nacional Que Luego El Comisionó Ya El Palacio Nacional Propiamente Que Trajo El Palacio Nacional El Palacio Nacional Trajo En Su Conformación Las Nuevas Innovaciones Que Surgieron Tanto La Ingeniería Como La Arquitectura Ya Ahí Empezamos A Emplear Ahí Se Empezó A Emplear En Cantidades Industriales Hormigón Hay La Hormigón Hormigón Que Aunque Lo Veamos De 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 Forma De 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 Forma Simple El Hormigón En El Siglo XX representó la revolución más grande que haya podido tener. ¿Por qué? Porque con el uso del hormigón se empezaron a cortar los tiempos de los proyectos. Por ejemplo, por así decirlo, una catedral gótica duraba casi 400 años de construcción. Una catedral del siglo XX se construye en ocho meses, pero eso se debe a las innovaciones constructivas y el uso del hormigón, el uso del acero, el uso de nuevas técnicas, promovió la velocidad de este tipo de proyectos. Continuamos. Correcto. Aquí vemos ya la historia del Palacio de la Presidencia, que ya se comisiona en el año 1939. Recordemos que la dictadura inaugura en el año 1930. Correcto. Bien, entramos aquí dentro de todo el plan expansivo que desarrolló la dictadura. Hay una figura muy preponderante. La República Dominicana en esa época gozaba con una serie de ingenieros y arquitectos de renombre, pero este caballero que vemos acá, que tenemos en pantalla, considerado el padre de la arquitectura dominicana, llamado Guillermo González Sánchez, fue la persona que construyó los proyectos más importantes en el área civil, tanto del Estado, del sector público, como del sector privado. Ejemplo, obra de Guillermo González, el emblemático Otten Jaragua. Ok. Obra de Guillermo González, la ciudad universitaria. Obra importante de Guillermo González, el edificio que aloja las famosas camionetas de Santo Domingo Motors. Ese edificio que ustedes ven ahí es una obra ejecutada por Guillermo González. Obra importante de Guillermo González, el Parque Ramfis, o Parque Ramfis Trujillo, que era uno de los lugares de esparcimiento más importantes de la ciudad de Santo Domingo. Obra importante del arquitecto Guillermo González, aparte del Hotel Otten Jaragua, fue el Hotel Hamaca de Boca Chica, que en su época era uno de los hoteles más bellos emplazados en una playa y que sirvió de prototipo para la ejecución de otros hoteles tanto en Cuba como en Jamaica y en parte de Sudamérica, por la belleza y el emplazamiento que tenía el hotel con respecto a la playa de Boca Chica, que en ese momento era una de las playas más bellas del mundo. Guillermo se encargó de darle una nueva visión a todos los proyectos que se le comisionaban de parte del Estado. Otro proyecto importantísimo y de una trascendencia universal es la Plaza del Congreso, donde se desarrolló la feria que se hizo, donde está la Plaza del Congreso, donde está el Ayuntamiento del Distrito Nacional, o sea... La Rotonda. Correctamente, correctamente. Ahí se desarrolló la Feria de la Confraternidad y del Mundo Libre. Y es el proyecto urbanístico más importante después de la ciudad universitaria que desarrolló González. Inclusive, bueno, podemos ver la magnitud de ese proyecto que hoy en día el Congreso de la República, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, estuvo también el Ministerio de Agricultura, que ese edificio, por cosas del destino, se quemó a mediados de los años 90, hubo un incendio y se perdió una obra de ese conjunto. Pero González prácticamente desarrolló y comisionó obras que marcaron la parte urbana y en la primera etapa de la ciudad de Santo Domingo. Otros elementos importantes, otras construcciones importantes fueron la Casa Vicini, otro elemento importante es la Casa de los Fonderos, otro elemento importante es la Casa de los Peñavalles. O sea, una serie, tanto de proyectos públicos como de proyectos privados, que desarrolló este arquitecto, desarrolló también una vivienda muy pequeña, que no tenemos imágenes ahí de ella, que le llamaban el Jaragüita, que ahí era donde él colocó sus oficinas. Otro edificio, otro edificio, desarrolló edificio importante también en el área de Gascoy. Continuamos. Miren una vista aquí del emblemático Hotel Jaragüa, una obra impresionante para su época, comisionado en el año 1942. El Hotel Jaragüa fue inspirado en esos hoteles que, cuando el jefe viajó a Estados Unidos y vio esos grandes hoteles, quedó impresionado y comisionó a este arquitecto para que realicara ese hotel que se transformó en un ícono de la arquitectura moderna de la República Dominicana. Como podemos ver, la conformación de estilos suaves, de la forma suave, no hay decoración, no existe decoración, estilo totalmente modernista, basado mucho en la influencia de arquitectos como Le Corbusier, también basado mucho en la arquitectura de Ludmille S. Van Rohe, pero en la arquitectura de González se aprecia mucho, 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 la influencia de Le Corbusier, un gran maestro de arquitectura universal. Continuamos. Aquí tenemos una muy bella imagen del Hotel Hamaca, comisionado en el año 1949, un espectáculo, una joya. Aquí volvemos a ver también el uso de los volúmenes puros, las líneas suaves, colores sobrios, elementos característicos de la obra de González, y miren la integración que tiene ese edificio con su entorno, es decir, con la playa. En ese momento, como les decía anteriormente, la playa de Boca Chica era considerada una de las playas más bellas del mundo situada cerca de una ciudad, pero fue que cuando se le comisionó, se trabajó el área del hotel y el entorno con una belleza única. Hubo una integración entre el hotel y la playa. Exactamente, hubo integración entre hotel, playa y los pocos habitantes que estaban. Era un proyecto totalmente integrado. Era un espectáculo visual visitar la playa de Boca Chica de los años 50. Eso era un espectáculo, ingeniero. Excelente. Aquí tenemos una imagen de la Feria de la Confraternidad y del Mundo Libre del año 1955. Esa es la bolita del mundo. Ajá, la famosa bolita del mundo, sí. Ok. Ese fue uno de los grandes proyectos de la época que se le comisionó al arquitecto González. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí también se caracteriza el uso de las formas puras, la poca decoración. Y el hecho de esa fusión, de esa integración, porque era un proyecto bastante integral, porque recordemos que la ciudad de Santo Domingo tenía un plan de desarrollo urbano y se desarrollaba en base a una planificación concreta de la ciudad. Excelente. Otro proyecto importantísimo del arquitecto González es el edificio Copelo, que es el edificio que está frente, exactamente frente a la... Aquí en el Conde, frente a la Puerta del Conde, es un edificio que en su momento fue muy revolucionario, porque es un edificio que está emplazado en un área en donde había ya edificaciones del siglo XIX y del siglo XVIII. Es un edificio bellísimo, de formas puras, de formas suaves, que se caracteriza por el empleo de la arquitectura moderna que he representado. Continuamos. Ya ahí hemos concluido con la presentación. Si le da un atrás, por favor. Bueno, ok, el frente. Me impresiona, Wilson, que nuestra arquitectura, independientemente del transcurrir de los años, mantiene como una vigencia, ¿no? Es decir, nuestra parte colonial, vamos a decir así, todavía se ve y se aprecia muchos valores, tanto de la arquitectura victoriana, como de la arquitectura, mucho antes de la arquitectura española. Entonces, ojalá y esos patrimonios continúen, porque son de gran, incluso, impacto. Si tú te fijas, yo mirando las láminas, yo ver que el Hotel Hamaca se hizo en 1949 y tú ver esa estructura, que claro, le falta, vamos a decir así, la chulería del momento, ¿no? Vamos a decir así, el modernismo que hay. Pero tú ve la integración, y por eso te interrumpí un poquito cuando hacía la exposición, entre donde está el hotel, la arena, el mar, es decir, tuvo una integración totalmente bien concebida, en la palabra correcta. Es decir, que me pareció interesante. Me pareció interesante. No, mira, la arquitectura tiene un elemento importante. La arquitectura es la vestimenta de una ciudad. Ok. Y la arquitectura cuenta una historia. Cuando usted viaja a cualquier lugar del mundo en donde se respetan los códigos y las normas, los centros históricos se respetan porque cuentan una historia. ¿Por qué cuentan una historia? Porque te cuentan la forma en cómo se construyó en esa época, te cuenta el estilo arquitectónico que predominó en esa época, te cuenta el uso de los materiales que se utilizaron en esa época. Y un elemento que a nosotros no ha desfavorecido es la falta de seguimiento a ese patrimonio arquitectónico que no ha antecedido. O sea, nosotros no hacemos nada con tener una ciudad mega moderna que al final no nos cuente su historia. Y la ciudad de Santo Domingo tiene elementos muy importantes que debemos sentirnos orgullosos de ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos la zona colonial, esa arquitectura española. O sea, nosotros, en la zona colonial, están establecidos todos los primeros modelos de edificios de América. Todos. Y vemos, ahorita usted mostraba un elemento importante de cómo se desplomó el CODIA por una intervención que se ha hecho al lado de un hotel que van a construir. O sea, no puedo juzgar porque no sé si se respetaron los códigos de hacer una intervención en un área histórica, que son códigos muy diferentes de hacer una intervención, por así decirlo, en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque, por lo que hablábamos ahorita, los materiales que se utilizaron cuando se construyó el CODIA, a pesar de que tuvo intervenciones de principio y mediados del siglo XX, no son los mismos mecanismos constructivos de cuando se construyó, por ejemplo, Blue Mall, que se construyó los otros días. O sea, que es un arquitecto que cuenta con elementos modernos del uso del hormigón, cuenta con avanzada tecnología, que no existían en aquella época. Y los mecanismos de intervención no son los mismos. Pero, lo importante es que podamos preservar ese patrimonio, que podamos visitarlo, que podamos conocerlo, porque la arquitectura, en esencia, cuenta una historia. Cuando te separa ante un edificio antiguo, le choca, porque es muy diferente a los edificios que tenemos hoy en día en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Ellos te dicen que hubo algo, que pasó algo, que sucedió algo, y que esa forma te dice algo, y te dice algo, y eso es importante. Excelente, excelente. Eso es importante. Muy interesante la participación del arquitecto Wilson Peguero, quien en el día de hoy ha dado cátedra. Aquí dice, te voy a leer un poquito, dice el ingeniero agrimensor Félix, ese es Odalis. Dice, buenos días, activo desde Puerto Plata. Dice Eliazar Báez, muy buen contenido. Adelante. Dice Eusebio Peña, desde el Palmar de Neiva. Oye, ¿qué dice Eusebio? Dice, de verdad, que hemos aprendido mucho hoy con Wilson Peguero. Oye, Wilson tiene más fans que nosotros aquí en el programa. Vamos a tener que traerlo más a menudo a Wilson. Dice Stephanie Marte, excelente recorrido por la evolución de la arquitectura de nuestro país. Excelente, excelente. Les digo que todavía falta mucho más. Por cuestiones de tiempo. No, 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 claro, claro. Por cuestiones de tiempo hemos tenido que solamente hacer este resumen. Correctamente. Un resumen muy resumido. Un resumen muy resumido. Y no hemos llegado ni siquiera a la arquitectura actual, a la diversidad que tenemos hoy en día, porque la República Dominicana a partir de los años 90 sufre una revolución en el área de la ingeniería y la arquitectura, en donde hay una serie de arquitectos que han modelado sus obras en la ciudad de Santo Domingo, tanto en la ciudad de Santo Domingo como en el este, como en el sur, como en el norte del país, y son arquitectos de talla internacional. Gente que le ha aportado mucho y que ha hecho mucho. Entonces, hablar de la arquitectura actual en la República Dominicana requiere un programa completo, ingeniero, y resumido también. Es un programa completo y resumido. Exactamente. Pues, señores, vamos a dejarlo hasta aquí en el día de hoy. Agradecemos formalmente la participación del arquitecto Wilson Peguero. Esperamos que vuelva, como dicen muchos de los que están escribiendo aquí, que vuelva, que vuelva, que vuelva. Vamos a tener que convencerlo nueva vez para que se dé una vueltita por aquí ya con la arquitectura un poquito un poquito más, más, hay que resumirla, Wilson, es un reto, pero más resumida. En lo adelante tendremos ya otras intervenciones en la semana. Vamos a estrenar un nuevo segmento que tiene el programa que es desde la calle Hablan los Ingenieros. Vamos a ir visitando obras para ir mirando también el proceso constructivo, el proceso arquitectónico, y también de esa manera poder ir dando a conocer una serie de procesos que se van dando en las obras, que es bueno que esa parte que nos sigue, que es la parte del estudiantado, pueda también ir adquiriendo conocimiento por medio de las cámaras, por medio de nosotros. Agradecemos, Wilson, una vez más tu participación. Gracias, gracias. Gracias a cada uno de ustedes que se dieron cita en el día de hoy en este subprograma Hablan los Ingenieros. Les deseamos que tengan todos muy buenas tardes, que Papa Dios me los bendiga. Nos vemos.